Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal Maricel Tejido Crochet ahora en este video les voy a enseñar como tejer ahora voy a trabajar con la parte de la espalda para esa parte estoy trabajando dos piezas separadas bueno pues ahora si vamos a comenzar con el proceso bueno para esta parte yo ya tejí la del lado derecho de la blusa porque la voy a colocar así esta es la parte de enfrente y para la parte de la espalda voy a hacer esto son tres piezas las que se necesitan para hacer la separación de la espalda también les hablé de que íbamos a necesitar piezas o partecitas de tejido especiales les expliqué como tejer esta que lleva cinco picos no seis para esta pieza vamos a ocupar dos tres tres así inconclusas o sea de cinco de cinco puntas dos de dos completas de seis y dos piezas más especiales porque en esta solamente tejí para tres tres puntas que es esta ahí están las tres puntas es esta y esta otra que ocupa cuatro puntas así es la mitad de una estrellita que es esta parte entonces pues ya que tengo yo las piezas ya tejidas también les expliqué que yo iba a hacer una unión diferente en 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 mi tejido y pues así es estoy haciendo la las piezas centrales y con la última vuelta pues las voy a unir entonces voy a comenzar bueno entonces aquí voy a empezar uniendo la primera parte que es la primera pieza perdón que es la que lleva tres tres puntas esta me debe de quedar contraria a la que ya tengo que es la la de la parte de de derecha de la de la espalda entonces voy a comenzar tejiendo por aquí por arriba que es esta aquí por arriba y lo voy a bajar por esta por estos dos piquitos entonces voy a comenzar con un punto bajo ya tengo la cadeneta ahí y en el espacio voy a tejer en este espacio tres puntos bajos así ahora me voy a pasar al siguiente espacio voy a ir escondiendo el hilito que dejé de inicio y pues voy a completar la primera punta de mi estrellita que son tres puntos altos así tres cadenetas y en el mismo espacio tres puntos altos y continuo tejiendo normal porque esta parte no cambia una vez que yo llegué aquí estos dos piquitos las dos puntas voy a unir esta parte esta pieza que es la de cinco puntas y me debe de quedar alineada la parte que no tiene punta aquí entonces voy a tejer hasta ahí donde llegué ahí tejo tres cadenetas y voy a unir esta aquí me pide que quede la parte plana aquí arriba entonces voy a unir dos puntas así está entonces voy a unir esta punta y esta otra voy a tejer una cadeneta y voy a acomodar mi pieza así debe quedar unida entonces voy a tejer la cadeneta volteo el trabajo acomodo que quede bien por la parte del revés las dos piezas y la voy a unir con un punto bajo volteo el trabajo tejo una cadeneta y aquí en este mismo espacio voy a tejer los tres puntos altos y en este en estos dos espacios pues voy a tejer tres puntos bajos tres puntos bajos y continúo con la con el piquito de la de la estrellita de este lado de este y de este voy a tejerlo y ahorita regreso bien como ven así es así es como les debe de ir quedando yo ya casi termino de unir esta parte ahora voy a tejer una cadeneta y con un punto y con un punto un punto bajo la uno en esta parte una cadeneta termino este piquito bien y así es como nos debe de ir quedando hasta aquí voy a dejar sin terminar esta parte porque el objetivo de tejer así tejiendo las piezas por separado como se las mostré al inicio del video así es que la unión se haga con con la menos añadiduras de hilo ese es el punto que se si es posible se haga con con la unión con una sola hebra y no no estar cortando y cortando cada vez que se haga un motivo entonces aquí voy a voy a continuar con lo que me aquí me pide de este lado una pieza completa entonces voy a unir una de mis piecitas que tengo aquí ya previamente tejidas de seis puntas entonces la voy a unir en esta parte pues no no es importante que voy a tejer tres cadenetas para pasarme al siguiente motivo que voy a unir no es importante que 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 ubiquen cual punta van a unir primero todas se van a unir ya tenemos esta parte pues la vamos a unir aquí en este lado tejemos una cadeneta por la parte del revés de las piezas voy a unir con un punto bajo aquí volteo el trabajo y ya queda unido miren así es como va entonces voy a tejer normal hasta este punto una vez que ya llegué a la siguiente esquina o siguiente punta de mi estrellita voy a tejer aquí corresponde la unión con esta otra punta que es la que te llevamos así miren así es como va a quedar entonces aquí falta unir esta pieza con esta entonces voy a tejer una cadeneta y por la parte del revés voy a unir con un punto bajo así entonces para poder unir la otra otra pieza que va aquí de este lado de esta voy a tejer esta esta puntita también hasta la mitad o sea nada más tres puntos altos y tejo tres cadenetas y voy a pasarme a unir esta parte esta entonces voy a tejer esa parte y ahorita les muestro bueno ahora que ya ya tenemos hasta aquí tejido vamos a unir otra partecita de las que llevan cinco piquitos aquí es bien importante si ya es importante ubicar cuál punta vamos a unir primero si se fijan aquí déjenme acercar aquí tenemos que unir tres puntas una dos tres y como esta parte nos debe de quedar aquí porque es la parte de la sisa entonces vamos a ubicar nuestro motivo previamente tejido con una dos tres esta es la parte que vamos a empezar a unir entonces ya tejí las tres cadenetas tomo la asada tomo mi pieza y aquí en esta parte del piquito número tres voy a empezar a unir el motivo y una vez que terminamos de tejer esta parte esta vamos a tejer entonces por la parte de atrás voy a unir con punto bajo y tejo una cadeneta y completo esta parte de la estrellita que estamos uniendo y pues ya unida en esta parte mi pieza ahí se ve aquí ya la uní voy a voy a tejer como se me presenta la el motivo es decir aquí todavía corresponden tres puntos altos aquí tres puntos bajos tres puntos bajos la esquinita de la punta de esta de este motivo que es completa tres puntos altos tres cadenetas tres puntos altos y así voy a terminar hasta aquí hasta este hasta esta punta entonces voy a tejer esa parte para que vean como se ve bueno ahora que ya tenemos esta parte hasta aquí que es esta ahí se puede ver vamos a unir la mitad de de uno de los motivos que ya tenemos previamente tejidos así con cuatro puntas entonces pues vamos a hacer lo mismo aquí vamos a empezar a unir en la parte de arriba uno dos y tejemos este este tercero para comenzar a unir el segundo que va entero y el tercero que va de cinco puntas así alineado aquí en la sisa entonces voy a tejer esta parte para que vean como se ve y ahorita regreso tomo la esquina para que la parte plana de la unión me quede en me quede bien entonces voy bueno como ven aquí pareciera que nos va a quedar chueco pero no porque todavía hay que completar esta parte subir y terminar aquí por eso se ve así como raro como que no va a quedar pero así es entonces voy a tejer esta parte hasta aquí hasta esta punta para pasarme a unir una una de los motivitos de estos que tengo completos de seis puntas y al final el de cinco puntas así en la sisa voy a unirlos ahora sí esto se hace igual que en la parte de arriba de aquí y los voy a tejer para que vean como queda aquí en el tercer en la tercera unión esta es la primera la segunda y la tercera en la tercera voy a unir el motivo de cinco de seis de seis puntas o sea el completo y luego empezar a unir así igual como estamos uniendo una cadeneta y voy a unir en esta parte con un punto bajo por la parte de atrás así una cadeneta y me paso bueno pues aquí en la última pieza que vamos a unir si hay que cuidar el lado que debe de quedar del lado de la sisa es decir la punta el motivo que no por donde no queda la punta y vamos a unir tres picos este este y este entonces aquí voy a empezar a tejer por el tercero que es este de abajo igual como lo hicimos en la parte de en este la segunda vuelta en la segunda hilera de estrellitas ahí igualito se va a unir bueno pues así es como va a ir ya va quedando ya unida y pues a partir de aquí hasta acá voy a ir tejiendo conforme se me vayan presentando las piezas es decir lo que le falte le tejo bueno aquí ya casi termino aquí les quería comentar que hay dos opciones de unir estas dos partes esta con esta yo lo voy a hacer hasta que teja la última vuelta que necesito para la sisa para lo largo de la sisa de también de la espalda que es otra vuelta o otra hilera de estrellitas y voy a terminar y voy a terminar esta parte lo que me falta por tejerle para esta parte que es lo último pues voy a tejer cuatro cadenetas aquí y me voy a bajar con punto bajo van dos tres aquí en esta parte voy a tejer tres puntos tres puntos bajos y en esta parte que es la última también tres puntos bajos tres cadenetas una más para unir la esquina una cadeneta y termino esta parte que me falta aquí que son es la punta de la estrellita unir 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 Y ya está. Bueno ya casi para terminar voy a tejer la última hilera que me falta que es esta porque aquí en la parte de enfrente ocupamos 4 hileras de motivos 1, 2, 3, 4. Y aquí solamente hicimos 3 porque nos falta unir la última hilera. Entonces voy a unirlo igual que la parte de aquí de enfrente es una con 5 puntas, 4 completas y una con 5 puntas en la sisa contraria. Entonces voy a hacer esa parte, voy a unir aquí estas dos para que ya me quede solo una pieza. Y de ahí para abajo pues voy a hacer los motivos y los uniendo ya en círculo. Entonces voy a hacer esa parte y ahorita se las muestro. Bueno ahora que ya tenemos las dos piezas de la parte de la espalda vamos a unir la parte de la última hilera de estrellitas. Bueno aquí estas piezas si es importante que tengamos la ubicación porque necesitamos que lo plano quede del lado de la sisa. Y acá esta la vamos a unir de esta manera acá que quede lo planito aquí del lado de la sisa. Entonces yo voy a empezar por esta esquina. Tejo una cadeneta y la voy a unir con la primera pieza con la que ya tengo tejida aquí en la esquina. Bueno ya he unido la segunda esquina de las estrellitas y pues ahora voy a tejer lo que me falta para este lado. Bueno ahora aquí ya terminé de unir estas dos puntas y comencé la tercera. En la tercera ya voy a agregar una estrellita más de las que son completas. Voy a tejer, voy a unir dos. Entonces tejo las tres cadenetas y como les dije las completas no importa de qué lado las empecemos a tejer. Lo que importa es unirlas. Esta es la primera. Aquí voy a unir la segunda. La segunda punta. Con un punto bajo. Las uniones siempre son por la parte del revés. De nuestro trabajo. Ahora voy a unir la tercera, la tercera punta en este lado. Y ahora voy a unir la cuarta, la cuarta punta. Queda aquí. Y voy a tejer hasta este, hasta esta punta. Igual con los puntos altos. Bueno y así como uní esta pieza a esta, voy a unir otra igual en cuatro puntos. Nada más que aquí cuando vayamos a llegar al cuarto punto vamos a unir esta pieza y la otra parte. Porque aquí esta es solamente, o sea, aquí se supone que es una pieza nada más. Entonces aquí vamos a unir diferente. Ahorita les digo cómo. Entonces voy a avanzar hasta ahí y ahorita les explico. Bueno aquí ya ven, ya avance esta parte de los tres puntos, ya uní con el, con esta, con la última parte que es la mitad. Aquí, ahora voy a, voy a unir también esta otra. Tejo una cadeneta y completo mi, mi estrellita. Bien, pues ya ha quedado unida toda la hilera, la última, la cuarta. Ahora solamente voy a completar lo que me falta de, de los, de cada motivo. Bueno aquí antes de continuar con, de terminar de, de completar esta, la última hilera que, que hicimos aquí en estas dos piezas. Voy a unir con la, la parte de adelante de la blusa. Porque, porque ya hasta aquí es lo largo de la sisa de la, de la chica que me mandó a hacer esta blusa. Entonces aquí voy a unir con este primer, con esta esquina, esta que, que llevo aquí. Si ustedes ocupan tejer más larga la sisa, pues tejen otra hilera y ahorita lo que voy a hacer yo aquí de unir la parte de adelante con la parte de la espalda, pues lo, lo hacen igual. Entonces aquí voy a unir con la parte de, de aquí, así. Y ya quedaría unida la parte de, de enfrente con la parte de, de atrás, así. Es el mismo proceso, no se, no se cambia nada, nada más que aquí ya, ya quedarían unidas las dos, los dos frentes, los dos, las dos piezas, pues, para que me entiendan. Entonces voy a terminar de tejer y voy a, en la última, también voy a unir en esta parte, en la última, en la última, en la última esquinita, aquí. Con esta otra parte de la espalda, aquí. Nada más que todavía no está completa, entonces la voy a, voy a completar lo que me falta y, pues, ahorita regreso. Bueno, pues, así es como quedan ya las dos, las dos piezas unidas. Aquí, miren. Yo aquí coloqué unos seguritos en los hombros para que no se me moviera la, la pieza que me quedara bien del lado correcto. Bueno, pues, así es como queda, espero que les haya gustado, no se olviden suscribirse, compartir, comentar y, pues, no se pierdan el siguiente video donde vamos a hacer la parte de, de, de abajo de la blusa. Hasta luego.